El Estadio Nacional de Chile El Estadio Nacional de Significado para estos fines y donde podemos disfrutar de su estructura edilicia como también de sus inmediaciones y dar una suerte de vuelta olímpica alrededor del estadio donde brillaran grandes del fútbol chileno. Bueno, vemos los puestos de comida, la música de fondo y la visita al estadio en exclusiva para bolas sin manijas.